Arequipa se prepara, este domingo 20 de noviembre, es el lanzamiento, la lanzamiento oficial de tu radio, Sabor Mix, y estarán solo los mejores. Amigos, ya no me interesa, ya ahorita lice, ya narico, pañalito, pañalito, seca mis lágrimas, Estefania Aguilar, Sujito, y ya no me interesa, precia linda, aquí en mi pecho, pecho sufrido, Raúl Arquírico, ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Luz Jenny de los Andes, quiero verte otra vez, quiero estar junto a ti, Siete Balas, Grupo Original Alegría, las estrellas de la cumbia y el folclor, estarán en el lanzamiento de tu radio, Sabor Mix, Domingo 20, 20 de noviembre, en la explanada norte, kilómetro 11, carretera Lluna, ¡te esperamos!